¡Suscríbete al canal! No, no, no. Estás justo como me gustas. Yo soy quien más la ama, pero ese cabrón me la robó. ¡Ámalo! Me traes de nargas. ¡Ay, qué lindo! Es que como de mujer maravilla. No creo. Tú no sueltes chichi, mi madre. Las prende cabrón. La oreja, mi. Dicen que si le soplas... Lo que me parece una verdadera estupidez es gastar un ojo de la cara en traer al señor fantástico. Es mister maravilla. Ahora sí. ¿Dónde está el cumpleañero? A los 17 años, el que no tiene novia, le dicen rarito. ¿Crees que soy puto? Pero bueno. No, ¿verdad? Pero no creo que te dejas ver, ¿eh? También entras a todo como tu padre. Cuando la cosa está en su mole, no la largues, papá. Nacho. ¿Qué? ¿Me quieres? ¿Es para usted? No, no, no. Es para mi nietecito.